Hay libros que cambian la historia de un país. Este es uno de ellos. Los demonios del Edén impidió que una abusiva trama de corrupción quedara impune. Ejemplo de valentía y pasión por la verdad. Confirma la fuerza y la dignidad del oficio periodístico. Hay personas que son héroes y Lidia Cacho es una de ellas. Palabras que el escritor Juan Villoro usó para describir una de las obras literarias más famosas de la historia de México. Los demonios del Edén. Escrita por la periodista Lidia Cacho. Libro el cual se trata de uno de los más censurados en México por los temas tan delicados que toca. Pues destapa nada más y nada menos que la gran red de prostitución infantil que existe en el país. Si eres conocedor de nuestro contenido sabrás que el video más exitoso a la fecha de este humilde canal es Acapulco Kids. Video en el cual justamente hablamos de una macabra y siniestra red de prostitución de menores de edad. Que existe en el puerto de Acapulco para ser más precisos. No gastaremos más tiempo en dar contexto de eso, pues si esto te interesa te dejaremos el video en la descripción. El tema es que nada de lo contado en Acapulco Kids hubiera sido posible sin la ayuda de Lidia Cacho y su extenuante investigación al respecto de todas estas redes. Lidia María Cacho Ribeiro nació un 12 de abril de 1963 en la Ciudad de México, conocida mayormente como Lidia Cacho. Es una periodista que en su mayoría vela por los derechos de las mujeres. A lo largo de su extensa carrera ha recibido muchos reconocimientos por sus investigaciones en diversos temas sociales que afectan al país. Ella logró la primera sentencia por tráfico sexual de niños y pornografía infantil en México y América Latina. En 2004 publicó el polémico libro de Los Demonios del Edén, en su primera edición. En este, Cacho investiga, revela testimonios y da nombres de algunos responsables, promotores y poderosos protectores de una gran red de corrupción y explotación infantil que se encuentran tanto dentro de la industria comercial como en la política de México. El problema de la trata de personas en el país es que es un tema que, lamentablemente, hasta el día de hoy, sigue siendo un constante al diario. Pues, en un todo, se trata de algo sumamente difícil de poder erradicar, de manera satisfactoria. Sin embargo, si sirve como una especie de consuelo, este problema no solo se limita al territorio mexicano, sino es una problemática global en casi todas las partes de este planeta. Este problema fue analizado y estudiado por la periodista. Dicha investigación arrojó nombres bastante interesantes de personas con mucho poder dentro de la nación. El nombre que más suena a lo largo del libro es el del millonario hotelero con mucho poder en Cancún, Jansucar Kuri, un libanés que vino a refugiarse a México donde amasó una inmensa fortuna gracias a la elaboración de mezclilla para ropa. Fortuna que usó para crear un imperio hotelero y 50 villas de lujo en Cancún, de nombre Hotel Solimar. Su fortuna se estimó en 30 millones de dólares. Del mismo modo, aparecen nombres de amistades y protectores de Kuri. Amistades tan efectivas que aparentemente lograron motivar al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, para que actuara y de una singular manera moviera los silos en el poder judicial para secuestrar, hostigar y amenazar a Cacho, después de la publicación del libro. Fue en el lejano 2003 cuando Lidia empezó a investigar todos los problemas de índoles sexuales que sucedían en el país. Fue para el periódico Por Esto, donde publicó los primeros artículos sobre abusos sexuales menores contra la mujer y niños. En estos artículos incluyó una curiosa historia que estremeció a los lectores de ese entonces. En esta se cuenta la historia de una niña donde relata que fue abusada sexualmente por el empresario méxico-libanés Jan Sukar Kuri. Dicho, era dueño de una gran red de hoteles locales en el puerto de Cancún. Este artículo levantó la ceja de muchos, pues no solo se trataba de una acusación de abuso más del montón que sucede en día con día, en las que nunca se da el nombre del abusador. No, aquí se daba nombre y apellido del abusador en cuestión. Y no solo eso, sino el nombre que se daba era de una figura relativamente importante para la sociedad mexicana, pues se trataba de un libanés que era dueño de estos famosos hoteles que se ubicaban en uno de los lugares más visitados año por año en el país. Gracias a la popularidad de esta historia, Lidia obtiene el motivante necesario para iniciar una búsqueda más exhaustiva hacia la figura de Sukar Kuri. En esta investigación descubre una temible red de prostitución y pornografía infantil en el estado de Quintana Roo, y una red de corrupción que protegía el abuso sexual de menores en Cancún por parte de muchos empresarios conocidos, así como de funcionarios públicos. Cacho se da cuenta que esta investigación, entre más profundo llegaba, más turbia se ponía, y por ende, más crecía todo. Por lo cual comenzó a reunir toda la información que llevaba recaudada para así juntar todo en un futuro libro que pensaba hacer una vez que esta investigación terminara. En este recopilado de información reunió testimonios de muchas víctimas, fotografías, documentos oficiales e incluso grabaciones en video y voz. Todo esto despertó una gran sensación de impunidad hacia el tema, pues la sensación de que la policía local no estaba haciendo nada al respecto era bastante constante. Se levantó una denuncia contra Sukar Kuri por haber abusado de la niña en el artículo de Lidia, denuncia que tuvo mucho impulso mediático por varios medios de prensa. Sin embargo, la policía no hizo absolutamente nada al respecto. Esto causó mucha indignación entre la gente, pues daba para pensar que si el gobierno no hizo nada en un caso que se hizo tan mediático, ¿qué se esperaba de un caso sin este apoyo mediático? Cacho cuenta este caso en la introducción del libro como preámbulo de lo que dio inicio a la escritura del libro en cuestión. En esta introducción va más allá de la anécdota, pues menciona a los políticos Emilio Gamboa Patrón y Miguel Ángel Yunes Linares como involucrados directos en encubrir este caso, y acusa de manera directa a Kamel Nassif Borges como el mayor encubridor de los crímenes y abusos de Sukar Kuri, a la vez de protegerlo para siempre salir ileso de la justicia. Kamel Nassif es un empresario mexicano de origen libanés que popularmente era conocido como el rey de la mezclilla por su gran influencia en la producción de esta tela en el país. Prácticamente, Kamel y Kuri son los protagonistas de Los Demonios del Edén, pues sus nombres aparecen constantemente a lo largo del escrito. De todas las grabaciones que lograron obtener en la investigación, la más incriminatoria fue una grabación directa de la voz de Sukar Kuri, donde asegura con firmeza y sin temor que durante toda su miserable vida ha violado a muchas niñas y niños. Niños que no sobrepasan los 7 años de edad a lo máximo. Esto no era para nada difícil de creer, pues Gloria, la esposa de Kuri, la conoció cuando ella tenía 15 años, y este ya era mayor de edad, donde recaemos en la misma historia de siempre. Un hombre bastante mayor abusando de la inocencia de una menor de edad. Pese a haberse casado con esta mujer y tener hijos con ella, no lo detuvo de seguir abusando a menores de edad. Y lo peor es que Gloria era consciente de todo esto, y simplemente se hacía de la vista gorda. Inclusive en el libro se cuenta una historia donde Gloria llamó a Cacho para amenazarla por estar difamando a su esposo en el libro. Una simple y triste muestra de lavado de cerebro que esta mujer sufría por parte de Kuri. El capital de Kuri no solo venía de sus hoteles y de su gran red de ropa, sino que el señor se la vivía de viaje. Los Ángeles, Las Vegas, Hong Kong eran los lugares que más frecuentaba año con año. Se sabe que iba a realizar diversos tratos comerciales para obtener cuantiosas sumas monetarias en efectivo, al igual que era un gran aficionado a las apuestas. Por eso era bastante común verlo en casas de apuesta en el estado de Nevada. Yanturna Hanna Sukarkuri nació en Becharré, Líbano, un 19 de septiembre de 1994. En su adolescencia emigró a México, aterrizando en Guanajuato, donde se hospedó en la casa de unos tíos que llevaban rato radicando en el país. Más tarde, en 1985, se mudó a Cancún. Comenzó con un pequeño puesto de sodas en el aeropuerto de Cancún para que, años después, se hiciera de todos los negocios que hemos comentado en el video. Negocios de los cuales amasó su imperio en el puerto. A mediados del 2004, fue detenido en Chandler, Arizona, a petición de la PGR por todos los cargos de los que se le acusaba. Más tarde, fue extraditado a México para ser juzgado. El 26 de marzo de 2005, el juez federal, Amado Chiñas, le denegó al México libanés el amparo solicitado por sus abogados estadounidenses para liberar sus cuentas bancarias por más de 20 millones de dólares. Y fue, finalmente sentenciado en 2011, a 112 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. El lavado de dinero, la pornografía infantil y corrupción política fueron los principales delitos por los cuales este señor fue acusado. Delitos que para nada son poca cosa. Todo esto desveló un secreto a voces en la sociedad sobre una bien tejida red de protección de hombres con poder en el país y cómo ésta opera sin que la gente se entere hasta que ya es demasiado tarde. Junto a esto se encontró otra temible red que era operada por Curi. Una donde este señor ofrecía un catálogo de niñas de manera virtual a diversos internautas que pasarían sus vacaciones en el puerto, creando una red de turismo sexual infantil. El modo superante de azúcar era bastante sencillo en varios aspectos, pues al radicar en una zona en la que tristemente la pobreza abunda en varias familias, aprovechaba eso para reclutar a varios niños, prometiéndoles que si le ayudaban con ciertos encarguitos, éste se ocuparía de darles una casa a su familia y posteriormente pagarles la escuela. Después de que Curi reclutara a varios niños, los retenía durante cierto tiempo, teniéndolos la mayoría del tiempo en las instalaciones de sus hoteles. A los ojos de los niños esto era bueno, pues ayudaban a su familia y recibían regalos caros por parte de Curi. Sin embargo, el precio que pagaban era muy duro y traumático. En el libro se ahondan en muchas anécdotas de estos niños sobre las cosas que Curi les hacía hacer, las secuelas psicológicas que les dejó experimentar todo esto. En lo personal, la historia que más me movió el corazón fue una donde Curi llevó a un niño y a su hermana, ambos con menos de 10 años, en donde después de abusar a la hermana en frente de su hermano menor, éste le solicitó al niño que fuera a la cama y violara a su hermana, y a cambio les daría una consola de videojuegos. El niño optó por no hacerlo rotundamente, sin embargo, Curi lo obligó a hacerlo, mientras éste se masturbaba en frente de los infantes. Historia así a montones existen en el libro, sobre toda la oscuridad que sucedían en los hoteles de este libanés. Una vez que estos niños crecían y ya no le eran atractivos a Curi ni a sus clientes, eran desechados como vil basura. Eran sacados de esta red y amenazados de que, si abrían la boca, se encargaría de que nunca más la volverían a abrir. Tiempo después de que el libro fue publicado, Lidia sufrió una de las mayores pesadillas en su vida, pues fue denunciada por Camel Nassif por difamarlo, iniciando una dura pelea legal. En ese tiempo, Lidia vivía en Cancún, donde una noche fue interceptada por elementos policíacos y secuestrada por ellos. Fue trasladada en contra de su voluntad a Puebla, y durante este trayecto, Lidia cuenta textualmente en el libro que pensó que estaba viviendo los últimos momentos de su vida, pues estaba segura de que la iban a matar. En este trayecto, fue amenazada de muerte y agredida por estos elementos de diversas formas, pero, para su sorpresa, llegó a Puebla aún con vida. Una vez llegada a Puebla, los policías que iban con ella fueron cambiados por policías mujeres, como una manera de lavarse las manos por si acusaba a estos elementos de violencia contra la mujer. Ya cuando por fin sale del vehículo, se entera de que fue llamada a ese lugar por Mario Marín, gobernador de Puebla en ese entonces. Aquí fue amenazada por Marín para que saliera a decir públicamente que todo lo contado en el libro fue inventado por ella, para llamar la atención. Según la revista Proceso, la Procuraduría de Puebla informó a los medios de comunicación que la periodista había sido detenida y trasladada por agentes policías mujeres, las cuales iban acompañadas de un representante de derechos humanos. Lo cual fue desmentido por Lidia en Simac Noticias en 2005. En resumen, fue detenida por Marín para hacer efectiva la denuncia de difamación emitida por Nassif, trámite judicial que avanzó de manera lenta, pero finalmente logró salir tras pagar una fianza de 70 mil pesos en efectivo. Según una nota publicada por el periódico Vanguardia en 2018, Cacho manifestó que durante su traslado a Puebla se hizo presente la discriminación de género, demostrada en tortura y el trato sexualizado a su persona. Posteriormente a su detención, el Comité de Derechos Humanos de la ONU le pide al Estado mexicano que se repare el delito de difamación provocado a la periodista. Este comité deja en claro que reconoce el suceso como un caso de violación a mujeres en el sistema de justicia. La experiencia vivida por la periodista fue llevada al papel en su libro Memorias de una infamia y posteriormente se realizó una adaptación teatral estrenada en 2023. Unas semanas después, Sukar Curi, ya estando preso en Arizona, le mandó una amenaza de muerte a la periodista, advirtiéndole que tan pronto como sea liberado, irá a México a matarla. Lidia también fue amenazada por José Ramón Hernández, exagente del Cuerpo Especial Antisecuestros de Torreón, Coahuila, por haber atacado a Kamel Nassif con sus difamaciones en el libro. Debido a todas estas amenazas contra la vida de la periodista, le fue otorgada una escolta de la AFIT, Agencia Federal de Investigación, misma que fue burlada cuando fue secuestrada para ser llevada a Puebla. El 14 de febrero de 2006, se dio a conocer la grabación de una llamada telefónica entre el gobernador de Puebla y Kamel Nassif, en la cual este último le agradecía el favor hecho por Mario Marín al detener y procesar a Lidia Cacho. Estos hechos sustentarían las denuncias hechas por ella. Gran parte de los políticos de México, organizaciones sociales y medios de comunicación, exigieron la aclaración del caso e incluso la renuncia del gobernador. Aún así, en 2007, Nassif perdió la denuncia contra Cacho, pues todas las acusaciones de la periodista fueron comprobadas. Gracias a todas estas experiencias y amenazas, Lidia tuvo que vivir fuera del país para estar más a salvo. En enero del 2019, el Estado mexicano reconoció públicamente que Lidia Cacho fue secuestrada y torturada por agentes del gobierno y le ofreció disculpas públicas por la persecución sufrida en 2005 a raíz de la publicación de su libro. Más tarde en ese año, el primer tribunal unitario del XXVII Circuito en Quintana Roo giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Puebla y Kamel Nassif por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. En 2021, detuvieron al prófugo exgobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, quien se había mantenido oculto en una casa de Acapulco. Dos meses después, en abril de ese año, la Interpol encuentra y arresta en Líbano al empresario Kamel Nassif. Después de eso, la justicia mexicana amplió de cinco a siete años de cárcel al excomandante de la Policía Judicial, Juan Sánchez Moreno, mente maestra detrás de la detención ilegal y tortura de la periodista Lidia Cacho en 2005, donde fue llevada la fuerza a Puebla. En julio, un tribunal liberó a Kamel Nassif de toda responsabilidad por la tortura que sufrió la periodista tras revelar una red de pederastía en el país. En noviembre, el gobierno español le concedió la nacionalidad española a Nassif por una carta de naturaleza. En julio de 2023, la FGR, Fiscalía General de la República, anunció el arresto de Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial del Estado de Puebla por el delito de tortura y secuestro contra la periodista mexicana Lidia Cacho en 2005. Y hasta el día de hoy, su carcaris sigue tras las rejas, donde se pudrirá hasta su muerte. Y ya para finalizar este timeline de eventos, solo cabe decir que ha sido de Lidia en los años recientes. Después de los demonios del Edén y toda la polémica que trajo consigo, hizo que más gente conociera a la periodista, haciendo todavía más famoso sus trabajos investigativos. Cacho no para de publicar más libros e investigando más casos sucedidos en el país o analizando problemas sociales que gobiernan a la sociedad, siendo Rebeldes y Libres su último libro publicado en 2023. Igualmente, ha acumulado una gran lista de premios de literatura e investigación periodística. Igualmente, en 2022, lanzó una serie documental llamada Peace, Peace, Now, Now para Disney+, donde es productora ejecutiva y guionista. A día de hoy, escribe columnas de información en varios medios españoles como El País y El Diario. Y durante 2022 y 2023, realizó viajes a Ucrania y Palestina para posteriormente contar su visión y experiencia en esos lugares en guerra, contándole al público cómo es la vida de la población civil en estado de guerra, especialmente la de mujeres y menores de edad. Y a grandes rasgos, eso es todo lo que tenemos que decir sobre este caso. Obviamente, no pretendíamos que este fuera un resumen per se del libro, pues preferimos y recomendamos encarecidamente que si tienen la oportunidad, lean el libro, pues hay mucho, mucho más contexto de todo lo aquí expuesto. Casos que despertarán un enojo y una sensación de impotencia por no poder hacer nada para arreglar esta horrible situación que sigue atormentando al país hasta el día de hoy. Y cómo, cuando una periodista quiso hacer algo al respecto, fue amenazada de tan diversas formas que resulta hasta milagroso que no haya sido asesinada por decir la verdad. Verdad que muchos allá afuera evitan reconocer o hacer algo para corregir las cosas. Si el video fue de tu agrado, agradecería que nos des un like y un comentario complementando la historia aquí expuesta. Si este tipo de contenido es de tu agrado, te recomiendo visitar el canal donde más historias de este estilo podrás encontrar. Y si este te gusta, puedes suscribirte para entrenarte al momento de que actualizamos con nuevo contenido. En la descripción puedes encontrar nuestras redes sociales donde proponemos videos para realizar en un futuro y poder estar así en contacto más directo con ustedes. De igual manera, si nos estás escuchando en una plataforma de audio, te invito a darnos una review para posicionarnos más rápido. Esto fue el Podcast del Iceberg y te deseo una noche oscura. No, 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 no Gracias por ver el video.